El origen de la fiesta de todos los santos data de una orden del Papa Gregorio III que transfirió la fiesta de la Santísima Virgen y de todos los mártires establecida por Bonifacio IV al consagrar el Panteón Romano donde se veneraba a todos los dioses de la antigua Roma el primer día de noviembre. La Roma pagana observaba el fin de año el 21 de febrero con una fiesta llamada Feralia en conmemoración de los difuntos. Con la cristianización del imperio la iglesia reemplazó las prácticas paganas por cultos cristianos consagrando el templo romano que el general y aliado del emperador Octaviano Augusto Marco Bisagnio Agripa había erigido en honor de Júpiter como consecuencia de la batalla naval de Accio en la que venció a Marco Antonio. Llamó a Agripa a este templo panteón, esto es, casa de los dioses, al venerarse en él toda la pléyade de dioses de la antigüedad. Cuando se cristianiza el imperio los huesos de los cristianos muertos en las catacumbas romanas pasaron a ocupar este templo, recibiendo la consagración eclesiástica de todos los santos el 13 de mayo del 609 o 610, año en el que el Papa Bonifacio IV lo consagra. Así se inicia la fiesta de todos los santos. Posteriormente el Papa Gregorio III la transfirió al primer día de noviembre y Gregorio IV la extendió a toda la iglesia. La fiesta de todos los santos existe en el calendario cristiano, en el calendario litúrgico desde el siglo VII al principio de los años 600 es cuando el Papa Bonifacio IV establece esta fiesta coincidiendo con la conversión en iglesia de ese templo romano dedicado a todos los dioses romanos que se encuentran en Roma, todavía se mantienen en pie, solemne, templo y maravilloso como es el Panteón de Agripa, donde fueron retirados todos los dioses, todas las imágenes de los dioses romanos y sustituidos por los huesos, por los retos óseos de los cristianos que se encontraban hasta entonces en las catacumbas. Al trasladar a esta iglesia y sacralizar así este templo los huesos de los santos cristianos, este día queda fijado en el calendario, entonces en mayo, luego la fiesta bailó de fecha en varias ocasiones hasta llegar a la fecha en que hoy se celebra, se conoce en todo el mundo y después se celebra además en Roma, en todo el mundo como la fiesta de todos los santos. En la actualidad, el Día de Todos los Santos se conmemora de diferentes formas según el lugar. En Algeciras, su celebración es bastante peculiar, partiendo desde su denominación los Tosantos, término popular que viene de la práctica natural del habla gaditana para sintetizar algunas palabras. A nosotros en Andalucía nos llega ya con el nombre de los Tosantos, precisamente por esa característica del habla andaluza de economizar fonéticamente el lenguaje y todos los santos queda reducido a los Tosantos. La gastronomía ha estado ligada siempre a cualquier fiesta de la ciudad y esta no iba a ser menos. El abastecimiento de productos de la estación otoñal incide puntualmente en el mercado de abastos, especialmente en la víspera del Día de la Fiesta y desde referencias ancestrales, la población en masa acude al recinto para hacer acopio de artículos propios de la temporada, cobrando la plaza aires festeros. Coincide hoy esta fiesta de los Tosantos con el fin de la temporada cálida del verano y el inicio prácticamente ya de la temporada fría. Y coincide también evidentemente con la llegada a los mercados de Andalucía de una serie de productos propios del otoño que son los que dan lugar a que esta fiesta se celebre eminentemente en los mercados. En Algeciras se celebra desde el siglo XVIII, incluso antes de que existiera el mercado en el lugar en el que se encuentra hoy día, cuando todavía los mercaderes, los propietarios de las huertas colindantes con esta zona de Algeciras, es decir, las que estaban próximas al río de la Miel, de donde obtenían esas huertas, el recurso hídrico necesario para los regadíos y que todavía mantiene vestigios los nombres de algunas calles, como la calle Las Huertas, porque conducía hacia las mismas, o la calle Huerta del Ángel, también próxima a la calle Tarifa. Esos mercaderes, esos hortelanos eran los que vendían sus productos de temporada o productos también en otras ocasiones traídos desde fuera de Algeciras, en esta proximidad del mercado que sería la calle Castelar, aproximadamente entre la calle José Santa Cana y el lugar en el que se encuentra hoy la plaza de Nuestra Señora de la Palma, que es la plaza del mercado. Allí comienza a celebrarse ya un día especial de mercado para que los ciudadanos puedan hacer acopio de esos productos nuevos, entre los que se encuentran las patatas, los boniatos, muchísimos frutos secos, las almendras, los cacahuetes, por supuesto también las castañas, tanto frescas como asadas, asadas aquí además de una manera especialmente singular y diferente a como se hace en el resto de España, con esos sistemas de tubo, con olla y con mucha sal para que adquieran ese sabor característico y ese color blanquecino que las diferencia de cualquier otra castaña asada de España. Por supuesto también los membrillos, esos seretes de higos que durante el verano han estado prensados y expuestos al sol para que se sequen y muchísimos otros productos traídos de fuera, así como productos de nuestra tierra como esas naranjas o mandarinas que también se presentan junto a los membrillos, en algunos casos porción del tesorillo, en otros de huertas más alejadas como las huertas de la costa tropical granadina, en el caso de las chirimoyas que también es un producto típico del día de los dos santos. Y el origen que hoy sigue prácticamente manteniéndose pues es ese mercado de productos locales nuevos y de productos traídos de fuera de temporada que se ofrecía de una manera especial el día de todos los santos coincidiendo con el final de la temporada festival para que todos los ciudadanos pudieran hacer ese día, viniendo no solo de Algeciras sino también procedente de otros pueblos de la comarca, hacer acopio de esos nuevos productos que se compraban pues para celebrar este día tan especial que era el de todos los santos. Entre los frutos de época que se presentaban y que aún se siguen exponiendo en abundancia están las nueces, las almendras, avellanas, castañas que además de al natural se consumen asadas, las acerolas o azofaifas, los heretes de higo secos, los dátiles y orejones, las frutas de las tierras próximas como las naranjas de San Martín del Tesorillo, las manzanas o los peros, los moniatos o las batatas para el horno, los membrillos para compotas o dulces, las granadas, las chirimoyas, las piñas o ananás, las aceitunas, la famosa caña de azúcar o los cocos que nos llegan de otras latitudes. No faltan los dulces que tienen una exquisita representación en forma de huesos de santo y las gominolas en una amplia gama de colores, aromas y gustos. Es una fiesta que como casi todas las fiestas en España tiene también un carácter estrictamente gastronómico y al igual que la Navidad está ligada a los pestiños o a los turrones y la Semana Santa a las torrijas o los huevos de Pascua, esta fiesta de los dos santos tiene también su dulce propio, su manjar exquisito como son los huesos de santo que solo se comercializan y consumen por estas fechas unos dulces, un manjar como decimos a base de huevo que hace las delicias pues de todo el público no solo de Algeciras sino de muchísimos lugares de España. Pues los huesos de santo es mazapán, el mazapán y esto va relleno bien de batata, los rellenan de batata o los rellenan de yemas, yo los relleno aquí de yemas y se hacen ya de varios sabores. Con el mazapán este también se hacen las bolas de piñones, las bolitas de frutos secos, de almendras, de todas clases y ya los panayés que tenemos por ahí también como podéis ver. La preparación, la elaboración lleva tiempo porque esto lo primero que es tirarlo y después se pega una semana y media secando lo que es el hueso de santo, se pega, hay que dejarlo una vez hecho, una semana y media, de entre una semana y media o dos semanas para que seque el hueso de santo para que esté crujiente un poquito y poder rellenarlo. Una vez que ya lo enrolle, hasta la semana y media más o menos no se pueden rellenar porque tienen que secar, ahora mismo esta pasta está suave como podréis ver, esto ahora mismo una vez que lo haga no se puede rellenar. Lo tienes que dejar secar y entre una semana y media más o menos es el tiempo que es bueno para poder rellenarlo. Ahora una vez que están aquí se enrollan y ahora hay que dejarlo de secar. Una vez que están así, hay que dejarlo en la lata secando una semana y media más o menos, entre una semana y media o dos semanas y entonces ya terminaría así. Esto ya es tan seco desde hace una semana y media. Este es el terminado. Después de la chala, semana y media, entonces esto ya hay bien, hay gente que lo rellenan de patatas, pastelería que lo rellenan de patatas y pastelería que lo rellenan de yema. Yo, por ejemplo, lo relleno de yema aquí. Entonces, la manguita con la boquillita finita y esto ya estaría terminado. Se puede rellenar con una glasa por lo alto. Yo no los rellen, no los baño, pero hay muchas personas que, por ejemplo, que los bañan en pastelería cuando los bañan. La glasa, una glasa que se le echa por lo alto. Esto ya está listo para comer. Buena pinta. La verdad es que sí. Si queréis, probadlo. Pestiños que son típicos de Navidad, pero que en estas fechas también suelen salir. Los rosquitos de huevo. Tenemos canastillas, hechas canastillas de frutos secos, que es lo típico ahora de los otros santos, muchos frutos secos. Tenemos las yemitas. Trufas. Bolitas de coco caramelizadas a la menta. Tenemos estas bolitas de coco de chocolate, todas las típicas. Después están los panayers, panayers de frutos secos y los buñuelos de crema y los buñuelos de nata. Estos y otros muchos productos componen una espléndida sinfonía de sabores en los tosantos y todos presentes en el paraíso gastronómico que conforman los mercados. Nuestro mercado es indudablemente un recurso turístico en la Algeciras de primera magnitud, que atrae muchísimos visitantes y que despierta el interés de todos aquellos que vienen a verlo por primera vez por su carácter abierto, su carácter bullicioso. Por supuesto, por su carácter también pluricultural. Es un lugar en el que uno puede encontrar todo tipo de productos de la huerta, vegetales, pescados y carnes prácticamente de todas las características y precios. Y el día de todos los santos ha sido también un día muy especial e idóneo para conocer este mercado de abastos, especial no solo por los productos y por la gente que se reúne aquí, especial también y singular por ese edificio del ingeniero Torroja, que es uno de los edificios de este famosísimo ingeniero español, pues más aplaudido por la crítica, quizás junto a esa visera del hipódromo de la Zarzuela que se encuentra en Madrid y que son quizás ambos juntos las obras cumbres del ingeniero Torroja y de una época muy concreta de la arquitectura en España. Podemos encontrar esa noche todos esos frutos que habíamos mencionado y también desde luego un producto muy característico de estos días que es la caña de azúcar, aquí conocida como cañadú o cañadulce, el cañadú, esa caña que no es de aquí, que viene de fuera, que viene casi siempre de la costa de Granada, es la misma caña de azúcar con la que se elaboran ese ron, no solo fuera de España, no solo en las islas del Caribe, sino también en la propia costa granadina y que aquí se come como un entretenimiento, como una chuchería y que se vende tal día como el día de los todos los santos en las inmediaciones del mercado de abastos. Es tradicional en esta fiesta que los algecireños se reúnan en el mercado de abastos Ingeniero Torroja la noche del día 31 de octubre para comprar frutos secos y productos típicos del invierno y luego comérselo en la Plaza Alta. El ambiente, tanto de la Plaza de Abastos como de la Plaza Alta, es amenizado con bandas de música, pasacalles y animaciones varias. A partir de las 7 de la tarde desde la Plaza Alta hacia el mercado tendremos un pasacalles que estarán animando a los niños a que vayan al mercado. Luego habrá una actuación de aproximadamente una hora de también muñecos de animación y a partir de las 8, 8 y algo la actuación de David el Cordobé. Tendremos coplas este año en el mercado. Hay mucha petición de personas que querían que cambiáramos un poco, que pusiéramos coplas y va a actuar. Esta tradición muy arraigada en la ciudad continúa la mañana del 1 de noviembre con salidas al campo para consumir los productos comprados la noche antes. Antiguamente se realizaba en una zona conocida como Los Pinos, pero el crecimiento de la ciudad hizo desaparecer este lugar de acampada. Las tradiciones que nos vienen del extranjero también se hacen hueco. Podemos ver cada vez más niños disfrazados en ese día e incluso negocios, locales, bares y discotecas con la típica decoración de Halloween. Pero a pesar de todo, la calabaza no se impone sobre nuestra caña de azúcar. Nuestra fiesta popular no solo no se pierde, sino que va en aumento. La palabra Halloween es usada como tal por primera vez en el siglo XVI y proviene de una variación escocesa de la expresión inglesa All Always Even, que significa víspera de todos los santos. Halloween tiene su origen en una festividad céltica conocida como Samhain que deriva del irlandés antiguo y significa fin del verano. Los antiguos britanos tenían una festividad similar conocida como Call and Game. En el Samhain se celebraba el final de la temporada de cosechas en la cultura celta y era considerada como el Año Nuevo Celta, que comenzaba con la Estación Oscura. Los antiguos celtas creían que la línea que une a este mundo con el otro se estrechaba con la llegada del Samhain, permitiendo a los espíritus, tanto benévolos como malévolos, pasar a través. Los ancestros familiares eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Se cree que el uso de trajes y máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. Su propósito era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañado. En Escocia los espíritus fueron suplantados por hombres jóvenes vestidos de blanco con máscaras o la cara pintada de negro. El Samhain también era un momento para hacer balance de los suministros de alimentos y el ganado para prepararse para el invierno. Las hogueras también desempeñaron un papel importante en las festividades. Todos los otros fuegos se apagaban y en cada hogar se encendía una hoguera en la chimenea. Los huesos de los animales sacrificados se lanzaban a la hoguera. Otra práctica común era la adivinación, que a menudo implicaba el consumo de alimentos y bebidas, e incluso en Asturias se celebraban banquetes en las tumbas de antepasados. Y después de este repaso a la historia volvemos a Algeciras, donde miles de personas se dan cita en la tarde-noche del 31 de octubre en el anillo exterior del mercado de abastos Ingeniero Torroja para disfrutar de esta tradicional Noche de Tosantos que cada año organiza el Ayuntamiento de la ciudad contando con la participación de varias delegaciones municipales. Como expansión de la festividad en los últimos años se hace partícipe a los escolares y a otros colectivos. Para ilustrar el cartel de anunciador de Tosantos, cada año la Asociación de Comerciantes del Mercado Ingeniero Torroja convoca un concurso escolar de dibujo donde participan varios centros de la ciudad. Los alumnos premiados son obsequiados por parte de los comerciantes con lotes de productos típicos de estas fechas, mientras que ganadores y finalistas reciben, gracias a la colaboración prestada por Apimeal y Jugueterías de la ciudad, cheques regalos para cambiar por juguetes. Bueno, pues sí, han participado varios colegios, ahora mismo no tengo el número exacto y ya tenemos el cartel, saldrá probablemente mañana, donde habrá tres premios como siempre, primeros, segundo y terceros. El viernes se le dará un desayuno a la clase del colegio ganador y habrá tres cheques regalos para los tres primeros premios, que como siempre, pues de los pitufos y de real para que todo el mundo los conozca. Alrededor de 80 son los puestos instalados para la venta de productos típicos de estas fechas, casos de los frutos secos, frutas de temporada y chucherías para los más pequeños. De ellos, una treintena corresponden a los comerciantes que están todo el año ubicados en el lugar, mientras que el medio centena restante suele proceder de solicitudes externas. Pues ahora mismo hay 50 peticiones, estamos pendientes porque siempre a última hora y dependiendo del tiempo, vienen más y 50 es lo que tenemos hasta ahora. También estamos pendientes si se va a abrir el mercado por dentro o no, es una decisión que tienen que tomar los comerciantes y esperando que lleguen más solicitudes. Cada año, el 31 de octubre, los algecireños tienen una cita importante para conservar la tradición y engrandecer el patrimonio cultural de una ciudad que abre los brazos a todo aquel que quiera visitarla. Como siempre queremos que sea un éxito, que todo el mundo disfrute, hacer un llamamiento de que como siempre los tosantos estarán en el mercado, agradecer a los comerciantes del mercado, que ellos son los que le dan el desayuno a los niños, también que se me había olvidado, y esperemos que tengamos una buena noche y que todo el mundo pueda disfrutar de los tosantos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.